Un fraternal saludo de parte de la maestra Eleazar Ruiz Sánchez, directora de Educación Primaria del Estado de Puebla. También un fraternal saludo de parte de su servidor, el contador Eduardo Roldán Tellez, enlace operativo de la Dirección de Educación Primaria. Este tutorial es para dar orientaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial 2021. Para comenzar, daremos el fundamento legal que, como ya sabemos, es un fundamento constitucional basado en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra nos dice, los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. El siguiente fundamento legal es de la Ley de Responsabilidades Administrativas, artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, todos los servidores públicos. Es muy importante el saber de dónde nace esta obligación, que, como ya vimos, es constitucional, por ser servidores públicos. No quiero alargarme en este tutorial, me voy a enfocar más en lo práctico, pero sí quiero dejar claro de dónde nace la obligación, qué tipo de declaración tenemos, ahí las tenemos, es la de inicio, la de modificación y la de conclusión. Nosotros, como servidores públicos, vamos a presentar durante el mes de mayo de cada año la de modificación, la de inicio, como ahí tenemos en la lámina, dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de la posesión, en los supuestos del ingreso al servicio público por primera vez y el reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. Y obviamente la de conclusión, pues esa la vamos a presentar cuando concluya nuestro encargo. La clave única de registro de población, nuestro CURP, nuestro RFC, acta de matrimonio si es que estuviéramos en el supuesto, comprobante de domicilio actual, certificado, título o constancia del último grado de estudios que hemos cursado, nuestros recibos de nómina. Muy importante tener todos los talones de nómina que amparen el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Ese periodo es el que vamos a declarar. Aunque la declaración patrimonial es 2021, el periodo que vamos a declarar son los ingresos de 2020 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. También recomiendo tener a la mano la orden de ascripción y el concentrado de ingresos que en un momento les voy a mostrar, que es una herramienta muy sencilla, pero que nos va a ayudar muchísimo para la presentación de esta declaración. De acuerdo con la información que nos proporciona la función pública estatal en todos sus canales, ya sea con sus enlaces o con la línea telefónica que está a la disposición en la página de internet, y aunado con la información que el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública nos ha proporcionado, podemos darle la información y asegurarles que el personal federal, el personal estatal y el personal de convenio federal presentarán su declaración en el mismo portal. Ahí les dejamos la liga para que puedan ustedes entrar, realizar la alta de su clave y su contraseña. Ahorita vamos a ver en el ejemplo práctico cómo es que lo vamos a realizar. Únicamente queremos dejar bien precisas estas indicaciones para efectos de que no tengamos información cruzada, que pues ya sabemos que hay mucha, mucha información y que se contrapone. La información oficial proporcionada por la Secretaría de la Función Pública Estatal y el órgano interno de control de la Secretaría es esta. Jefes de sector, supervisores, ATPs, directores, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, presentaremos la declaración patrimonial del año 2021. Como ya les comenté hace rato, es con datos 2020, pero la declaración es la 2021. ¿Cuál es el tipo de declaración que vamos a presentar? Vamos a presentar la de modificación. Y en el apartado del nivel de encargo que vamos a checar más adelante en la práctica, todos vamos a poner operativo u homólogo. Por lo tanto, por este nivel de encargo, únicamente vamos a presentar la declaración simplificada que consta de seis apartados. Las únicas figuras que van a presentar la declaración completa son las jefas de departamento y la directora de nivel. Hay que dejar muy claro esta situación que ya les he estado comentando. La declaración se llama Declaración Patrimonial del Año 2021, pero es con datos 2020. Yo recomiendo que para obtener bien el link, para entrar al sistema, primero entremos a la página de la Secretaría de la Función Pública Estatal. Ahí les dejamos el link. Una vez que ustedes entren a la página de la Secretaría de la Función Pública, van a encontrar un link o un vínculo para el sistema de CLARANEP. Esa es la forma más segura de entrar. Y se los digo porque he estado entrando, he estado intentando entrar con otros, nada más en el buscador, digitando de CLARANEP, Puebla, y hay una página que no enlaza. Entonces, la forma más segura de entrar es entrando primero a la página de la Secretaría de la Función Pública y después damos clic en el enlace o en el vínculo que nos manda el sistema. Nos va a abrir esta máscara. Aquí ya es el sistema de CLARANEP. Nos vamos a dar cuenta que estamos en la página correcta porque aquí está el logo del gobierno del estado de Puebla, que por motivos de las campañas políticas, pues en este momento es este, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí en esta máscara, en este apartado donde dice ingrese su CURP, vamos a digitar todo nuestro CURP. Una vez que lo digitemos, vamos a darle en iniciar sesión. Una vez que lo hagamos, aquí en la parte donde dice entrar, este rectángulo rojo que dice entrar, en la parte de abajo dice registrarse. Ahí le vamos a dar un clic. En el momento que le demos un clic, nos va a pedir nuestro RFC y nuestra homoclave. Nos va a pedir que repitamos el CURP y le vamos a dar en comprobar. Una vez que lo comprobamos y el sistema nos detecta, nos va a pedir que ingresemos el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, número de celular y en el momento que lo ingresemos, nos va a pedir que lo confirmemos. Un correo electrónico, cuando lo ingresemos, de igual forma nos va a pedir que lo confirmemos. Y un correo alterno, yo recomiendo que sí se pongan los dos correos. Mucha gente manejamos más de un correo personal, entonces vamos a poner el alterno por si se diera la situación. De que olvidamos la contraseña, poder restablecer dicha contraseña. Aquí en la parte de credenciales de acceso, vamos a poner la contraseña que vamos a utilizar para este sistema, para el Declaranet. Y para presentar nuestra declaración patrimonial. Una vez que lo colocamos, le damos en registrar. ¿Qué va a pasar después? Después, la secretaría o el sistema nos va a mandar un correo. Es muy importante tener a la mano y abierto el correo, porque nos van a mandar un mensaje de correo electrónico, donde nos va a pedir, nos va a identificar nuestro CURP y nos va a decir que les demos clic aquí. Lo único que necesitamos es con el mouse darle un clic y en ese momento va a quedar activada nuestra contraseña y nuestro usuario para poder entrar al sistema. Después, regresamos a la máscara principal del Declaranet, ya teniendo activada nuestra contraseña, y vamos a digitar nuevamente nuestro CURP y le vamos a dar iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, nos va, bueno, que le damos iniciar sesión, ya podemos completar los dos campos, el del usuario y la contraseña. Los vamos a digitar y le vamos a dar, ahora sí, entrar. Nos va a aparecer en la pantalla este mensaje que nos dice que está de acuerdo en otorgar permisos de vinculación con el sistema de Claranet Cluster y le vamos a dar aceptar. Ya en este momento, iniciaremos con el caso práctico para efectos de esta información, pues, vamos a utilizar y nos vamos a ir a la plataforma y lo vamos a hacer práctico. Ponemos nuestro CURP, nos va a pedir otra vez los datos. Hace la comprobación y ya estamos en el sistema. ¿Vale? Una vez que ya entramos, le vamos a dar aquí en el ícono de presentar. Nos va, pues, nos va a dar una, un aviso que se modificó hace unos días donde nos explica el, el, qué tipo de declaración vamos a presentar de acuerdo a nuestro encargo. Dice, para el año 2021 presentarán la declaración simplificada cuando su nivel jerárquico sea menor al jefe de departamento u homólogo, que es, digamos, el 99% de, este, los que integramos todo el nivel de primarias. Estamos en esta situación. Por lo mismo, vamos a presentar la declaración simplificada. Deberán presentar la declaración completa cuando su nivel jerárquico sea igual o mayor de jefe de departamento u homólogo. Le vamos a dar entendido. Vamos a seleccionar el tipo de declaración. Como les comenté al inicio, será siempre el de modificación. Cada mayo vamos a presentar la de modificación. Nos dice qué año. Es 2021. Ya sabemos que los datos que vamos a reflejar en la declaración, pues, son los 2020. Y aquí, en el nivel de encargo más alto, muy importante, seleccionar operativo u homólogo. Todo el personal, jefes de sector, supervisores, ATPs, docentes, personal de apoyo de asistencia a la educación, maestros de educación física, maestros de USAER, tendrán que poner operativo u homólogo. Al momento de dar presentar, ya nos muestra la primera pestaña de seis que vamos a tener que llenar. aquí por cuestiones de protección de datos personales, vamos a ingresar datos ficticios, pero vamos a ir avanzando en el sistema. Vamos a poner aquí a José. José Román. Salas, ¿no? Vamos a poner a José Román Salas, le vamos a poner un curve. Aquí vamos a verificar, porque quizá si nos, como ya ingresamos con un usuario a esta cuenta, vamos a ver si nos permite continuar. Vamos llenando todos los campos, teniendo la información a la mano, como les había comentado. Lo vamos a hacer de una forma muy fluida. El sistema ha estado trabajando de forma correcta. Correo institucional. Hay algunas figuras, algunos compañeros, que sí cuentan con un correo institucional, algunos docentes. ¿Cómo nos damos cuenta que es un correo institucional? Pues porque tienen los dominios de la CEP, ¿no? Hay algunos que son CEPUE, algunos que les dieron a los docentes para trabajar con los niños. Esos son correos institucionales. Si lo tenemos, lo vamos a poner. Si no lo tenemos, pues no lo ponemos. Aquí en este caso, vamos a avanzar con algunos datos. Siempre buscando cumplir con los formatos. Sabemos que los teléfonos ya son a 10 dígitos. Aquí en la parte de la situación personal o el estado civil, si son casados, divorciados, solteros, viudos, los seleccionamos. país de nacimiento. Por lo regular, la opción para México está en la parte superior. Y una vez que lo tenemos, nos permite, nos dice el régimen, separación de bienes o sociedad conyugal, si es que pusimos que somos casados. Muy importante, cada vez que llenemos, darle a aceptar. Si se dan cuenta, cuando nosotros ya tenemos todos los campos llenos, se pone en un verde más intenso el botoncito de aceptar. Le damos a aceptar y posteriormente le damos guardar. Nos va a mandar un mensaje de que esa pestaña ha quedado guardada exitosamente. Nos vamos a la segunda, que es el domicilio del declarante. Vamos a seleccionar México. Ponemos calle, calle Fresno, número interior 2. Hay algunos apartados que no tienen el asterisco y eso quiere decir que la, la, este, la información no es, no es necesaria o no es obligatoria. Le vamos a poner todos los datos, todos estos datos, por lo mismo de, se le solicita tener a la mano el comprobante de domicilio. Una vez que ya tenemos todos los datos, el botoncito de aceptar se pone, se prende un poquito y se pone más verde. Entonces, vamos a dar primero a aceptar y después vamos a dar guardar. Nos vuelve a decir que la declaración fue guardada de forma exitosa. Nos vamos a los datos curriculares del declarante. Continuamos con el apartado de los datos curriculares. Es importante agregar el, por lo menos el último nivel de escolaridad que tenemos. Vamos a darle un clic en el botón de agregar. Y nos va a abrir esa pestaña. Muy importante, seleccionar de aquí en adelante las siguientes pestañas que vamos a estar trabajando. Seleccionar esta parte de, donde dice agregar esquina superior derecha. Seleccionarlo porque si no, no nos va a permitir guardar la información. Vamos a pensar que el último nivel de escolaridad que se tiene es el bachillerato en la institución educativa. Vamos a poner mejor secundaria. En esta secundaria, aquí va obviamente el nombre de la institución. Aquí, carrera, hora de conocimiento, pues vamos a repetir que es el nivel de secundaria. El estatus que se tiene, si estamos cursando una maestría o un doctorado, ponemos cursando. Si ya lo tenemos finalizado, le vamos a poner finalizado. ¿Qué documento es el que podemos dar como comprobante de que tenemos ese nivel? Pues sería la boleta, el certificado, una constancia. Le vamos a poner que tenemos el certificado. Con una fecha vamos a ocupar. Ocupar una fecha cualquiera. Lugar donde se ubica la institución educativa. Vamos a poner México. Si se dan cuenta, ya tenemos todos los datos requisitados. Le vamos a dar aceptar. Y aquí nos va a aparecer que ya pusimos, ya ingresamos el nivel de secundaria, la secundaria donde la cursamos y que el estatus es finalizado. Si quieren colocar maestría, doctorado, licenciatura, los grados que ustedes gusten, el sistema no les va a, no se los va a impedir. Yo recomiendo se metan los últimos dos. Para efectos de que se tenga por presentada esta información. Una vez que ya lo tenemos ahí, recuerden siempre darle guardar para que la información quede ya en el sistema. Nos va a dar el mensaje de que se guardó bien. Y como se van dando cuenta, cada apartado que vamos concretando se va a marcar con un circulito verde. Los que están con el circulito rojo es que todavía no los hemos iniciado y no se han concluido. Nos vamos a la pestaña de datos de empleo. Aquí muy importante. Le vamos a dar agregar. Botón en la esquina superior derecha. También vamos a ocupar el, 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 el circulito de agregar para que la información que vayamos capturando se vaya guardando. Vamos a seleccionar el ente público. Estos datos son ya de nuestro cargo actual. Sale. Entonces, ¿Cuál es el ente público? Nos aparece únicamente el gobierno del estado de Puebla. Nivel jerárquico. Vamos a repetir operativo. Un homólogo. La área, el área de ascripción. Nosotros que somos de la dirección de educación primaria. Vamos a colocar dirección de educación primaria. Escuela. se me viene a la mente la bicentenario. Escuela. Primaria. Bicentenario. Es lo que vamos a colocar. Es lo que vamos a colocar. ¿A qué dirección pertenecemos? Dirección de educación primaria. Escuela primaria. Bicentenario. Empleo. Cargo. Comisión. Aquí vamos a ocupar. La orden de ascripción. La orden de ascripción. Y vamos a colocar. ¿Qué empleo, cargo o comisión tenemos de acuerdo a nuestra hoja de ascripción? Nuestra orden. Vamos a poner administrativo especializado. Está contratado por honorarios. Todos vamos a poner que no. Y aquí es donde vamos a meter la clave. La clave hasta el punto cero. Porque nuestro talón nos marca así la clave como la categoría. Entonces, lo vamos a meter. No vamos a meter el 07. Únicamente desde la letra que tenemos. Ya sea la A. Los docentes la E. Hasta el punto cero. Lo único que no vamos a meter es el número de la plaza. Función principal. Pues un administrativo especializado. Es parte del personal. De apoyo. Y asistencia a la educación. Esa es nuestra función personal. Somos personal. Nuestra función principal. Somos personal de apoyo y asistencia a la educación. Aquí vamos a poner la fecha. Que tomamos ese encargo. Ese cargo. Si yo soy administrativo. Y he tenido varios cambios de centros de trabajo. Pero mi función ha sido siempre la misma. Mientras no cambio de función, obviamente. Yo fui administrativo. Y mi fecha de ingreso a la CEP. Es el 12 de febrero de 1995. Y en todo ese. Desde 1995. He tenido varias escuelas. Pero mi cargo siempre ha sido el mismo. Mi cargo o mi comisión. Siempre ha sido administrativo. Pues entonces esa fecha es la que voy a poner. Únicamente en aquellos casos. Donde han cambiado de clave. Eran administrativos y cambiaron a docentes. O fueron docentes y ahora son directivos. Es que van a poner ahí la fecha de efectos de su orden del nuevo cargo. Después nos vamos al apartado del teléfono de oficina. Hay muchas oficinas que la tienen. Hay muchas que no. Si no la tienen le ponemos un cero. Podemos también poner un cero en la extensión. Si es que no tuvieran teléfono de oficina. Vamos a poner. Dónde está el domicilio del empleo. Vamos a poner que es México. Esta remuneración anual leta. Que vamos a colocar en este apartado. Tiene que ser la misma. Que vamos a colocar en la última pestaña. Donde hacemos la determinación de los ingresos. Que en un momento les voy a compartir. Cómo es que se determinan los ingresos. Para efectos de la declaración patrimonial 2021. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La determinación es muy sencilla. Con una tabla como esta. Nosotros únicamente vamos a tener todos los talones a la mano. Del primero de enero de 2020. Al 31 de diciembre de 2020. Muchos dirán por los estatales. Es el caso. Que únicamente tenemos desde la segunda semana. De la segunda quincena de abril. Hasta la última quincena del 2020. En la del 31 de diciembre. Pues esos son los que vamos a ocupar del sistema. Los que son del primero de enero de 2020. Hasta la primera quincena de abril. Los vamos a ocupar en físico. Por la cuestión de la determinación. Y de la presentación que su servidora ha realizado. De algunas declaraciones. Tengo la experiencia de que al menos para los administrativos. Los administrativos son 18 talones en el portal del estado. Que se pueden descargar. Y físicos son 9. Entonces para el caso de los administrativos del estado. Pues el total de talones que deben tener a la mano son 27. Me imagino que para los docentes ha de variar un poco. Entonces aquí es muy sencillo. Ya teniendo los talones en la mano. Vamos a hacer un cuadro como este. Donde vamos a poner todas nuestras quincenas. Desde el primero de enero de 2020. Hasta la última de diciembre de 2020. Este cuadro es muy sencillo de que lo realicemos. Una hoja de Excel. Vamos a ocupar en el talón. En la parte superior de los digitales. De los talones digitales. Tenemos un apartado que se llama total de percepciones. Y en la parte de las deducciones. Tenemos el concepto 0-1. Que es el impuesto sobre la renta. Aquí únicamente vamos a poner nuestro total. De percepciones. Y vamos a capturar nuestro total de impuestos sobre la renta. Lo único que se va a hacer es una resta. Y nos va a ir acumulando un total. Así vamos a meter todos y cada uno de nuestros talones. ¿Sí? Para que al final nos dé una sumatoria. Si yo voy ingresando talones aquí. Nos va acumulando el ingreso. Este es el ingreso que nos importa el cual determinar. Este es el que realmente vamos a meter al sistema. La acumulación de todos nuestros talones. Calculando el total de percepciones menos el impuesto sobre la renta. Es una tabla muy sencilla. Así podemos llevar el control de cuántos talones vamos ingresando. Para el tema de los estatales administrativos y de servicio. Ya les comentaba que son 18 que descargamos del sistema. Más nueve que tenemos físicos. Al ingresar. Al ir ingresando todos. Todos nuestros total de percepciones y de nuestros impuestos. Obviamente el total va a ir. Se va a ir incrementando y vamos a llegar a una cantidad. Al final de meter todos nuestros conceptos. Muy importante. Entran vales de despensa. Entran la cuestión de los bonos. Si tuvimos este. Por ahí en cuestión de. Los ingresos por años de servicio. Los tenemos que meter. Es un ingreso que se deriva de nuestro cargo. De nuestro encargo público. Entonces es importante meter todos, todos los bonos. Entran a Guinaldo. Claro. Claro que entra. ¿Qué nos vamos a? ¿Qué vamos a tomar como parámetro? Vamos a tomar como parámetro. La fecha en que está timbrado el talón. Y por eso. Les comento que es mejor descargarlo de la plataforma. Porque la plataforma es muy sencilla. Tiene puro 15 y puro 31. Entonces, si llegamos al 31 de diciembre. Vamos a ver que nos descarga. Incluso hasta la segunda parte del aguinaldo. Timbrada el 31 de diciembre de 2020. Entra. Todo aquel talón. Que refleje una fecha. Entre el primero de enero 2020. Y 31 de diciembre. Debe de ser acumulado. Yo como les recomiendo. Que lo hagan en este cuadro. Para que al final. Pues aquí les va a salir un importe. De 200 mil. 180 y tantos mil. De los administrativos. Por ahí va la cifra. Y ese importe. Es el que vamos. A reflejar. Aquí. En la remuneración. Anual neta. Este mismo importe. Lo vamos a ocupar. Para la última pestaña. ¿En qué moneda? Peso mexicano. Tenemos que poner aquí. ¿Qué domicilio es el de la? El de la. El centro de trabajo. Es muy concreta la información. La mayoría viene predeterminada. Y como ven. Es muy ágil. El sistema. Como para. Para avanzar. Una vez que ya tenemos. Todos. Nuestros campos llenos. Con la información. El. Botón de aceptar. Se pone. Un poco. Más. Este. Prendidito. El verde. Eso quiere decir. Que le podemos dar. Aceptar. Nos dice. Que los datos. Han sido capturados. Le vamos a dar. Guardar. No se les olvide. Guardar. Y nos vuelve. A mandar el mensaje. De que la. Ha sido. Este. De que se guardó. Correctamente. Nos vamos. A la pestaña. De experiencia. Laboral. Aquí. Es muy importante. Tenemos muchos maestros. Que ya tienen. Pues ya sus años. Trabajando. Afortunadamente. Con nosotros. Y pues las. Si trabajaron. En el sector privado. Incluso. En el sector público. Las empresas. Donde trabajaron. Pues a la fecha. Ya ni siquiera. Están. Este. Activas. ¿No? Muy importante. Si tenemos. Compañeros. Que han tenido. Una clave. Menor. O un encargo menor. O inclusive. Hasta. Podría ser. Mayor. Mayor. En. En. Pasados. Años. Es importante. Que. Se ponga. Como experiencia. Laboral. Y en concreto. Estoy hablando. Directivos. Que se. Docentes. Que se vuelven. Directivos. ¿No? Aquellos. Que. En este momento. Tienen funciones. De dirección. Los. ATPs. Los. Supervisores. Jefes de sector. Y en algún momento. Han tenido. Claves. Un poco. En la escala. Un poquito más bajas. Pues tienen que reportar. Su empleo anterior. Ejemplo de esto. Un supervisor. Tendría que reportar. Como experiencia. Laboral. Pues que fue. Este. ¿No? En este caso. O un administrativo. Que se puso a estudiar. Y que llegó a ser docente. Pues tendría que reportar. Que fue. Administrativo. En su caso. Quien ha tenido. Su. Su clave. Quien ya tiene. Muchos años. Con su clave. Pues. Como les comentaba. Las empresas. Del sector privado. Quizá ya ni existen. Entonces. Podemos poner. Tanto. Podemos agregar uno. Que nos va a pedir. En qué ámbito. Recuerden siempre. Marcar la casilla. De agregar. En qué ámbito. En el privado. Público. O podemos especificar. En el caso. De aquellos. Que mudaron. De clave. O que tienen. Una clave más alta. Le tienen que ponerla. De público. Igual. Todos. Todos los datos. Acerca de ese. De esa experiencia laboral. Que tuvieron. En este caso. Vamos a poner. Ninguno. También. Para aquellos maestros. Que ya tienen. Muchos años de servicio. Y las empresas. Donde trabajaron. Quizá. Hace mucho tiempo. Ya ni existen. ¿No? Nos lo permite. Le ponemos ninguno. Y le ponemos. Guardar. Nos dice. Que se guardó. Exitosamente. Para el caso. De los ingresos. Muy importante. Este es el apartado. Que debe checar. Con el. Con los datos. Del empleo. Se acuerdan. Que en los datos. Del empleo. Pusimos. Remuneración anual. Leta. 185 mil. 500. Pues. Ese dato. Es el que tenemos. Que reflejar. En esta parte. Obviamente. Este dato. Viene de nuestra determinación. De ingresos. Que hicimos. Mediante. El total de percepciones. Menos el impuesto. En una tablita. Muy sencilla. Pero que nos sirve. Para determinar. Con todos nuestros talones. Del primero de enero. De 2020. Hasta el 31 de diciembre. De 2020. Los capturamos aquí. Y nos sirve. Para la determinación. Del ingreso. Que nos pide. El sistema. Por. La remuneración. Anual. Neta. Del declarante. Por su cargo. Público. Esto. Por concepto. De sueldos. Honorarios. Compensaciones. Bonos. Aguinaldos. Y otras prestaciones. Aquí nos comenta. Cantidades netas. Después de impuestos. Es por eso. Que solamente. Es el total de percepciones. Menos. El impuesto. Sobre el arco. Una vez que ya capturamos esto. Aquí tenemos otros ingresos. Estos ingresos. Se aplican. Para aquellos. Compañeros. Que están dados de alta. Con otro régimen. Y que tienen. Ingresos por actividad industrial. En el apartado 2. O. En el punto. En el. No. Sería el apartado. De este punto. Uno. Actividad industrial. Por actividad financiera. Por servicios. Profesionales. O inclusive. Por enajenación. De bienes. En este caso. Únicamente. Vamos a reportar. Lo que es. De su. Cargo público. De su trabajo. Para la Secretaría. De educación pública. Y este ingreso. Lo determinamos. Como ya lo vimos. Mediante una tabla. Muy sencilla. Donde acumulamos. Todos nuestros talones. El total de percepciones. Menos el impuesto. Sobre la renta. Una vez que ya. Ya llenamos ese campo. Le tenemos que dar. Aceptar. El sistema. Nos dice. Que. Han sido capturados. Los ingresos. Le vamos a dar. Guardar. Nos dice. El sistema. Que se guardó. De forma exitosa. Y si se fijan. Ya nos activó. La casilla. Para firmar. La declaración. Muy importante. Que antes de firmarla. Tenemos este cuadrito. De vista previa. Vista previa. Y nos va a mostrar. Todos. Todos. Aquellos datos. Que capturamos. Los verificamos. Si es posible. La imprimimos. Para verificarlo físicamente. O si lo vemos bien. En el sistema. Lo podemos hacer. Una vez que esté verificada. Ya estamos en posibilidad. De firmar. Nuestra. Declaración. Cuando ya. La vamos a firmar. Aquí está la pantalla. Aquí está el icono de firmar. Le damos en el botón. Botoncito de firmar. Y nos va a aparecer. Este diálogo. Antes de su envío. Se recomienda. Ampliamente. Revise su declaración. Mediante la vista prelimina. Ok. Ya lo hicimos. Vamos a dar. Continuar con la firma. La declaración. La podemos firmar. De dos formas. Con la CURP. O con la FIEL. Aquellos que tengan la FIEL. Lo pueden hacer. Sin ningún problema. Pero tiene la misma validez. Que lo hagamos. Con la CURP. Entonces. Con la CURP. Y la contraseña. Que generamos. Para entrar al sistema. Le vamos a dar. Que la vamos a firmar. Con la CURP. Nos va a pedir. Que aceptemos. Las condiciones descritas. Hay que darle una buena leída. A este texto. Le vamos a dar. Continuar con la firma. Nos va a pedir. Como la vamos a firmar. Por CURP. Y contraseña. Nos va a pedir nuevamente. La contraseña. Ponemos la contraseña. Y le damos. Firmar. Al momento de firmar. La declaración. Nos aparecen. Estos dos archivos. Visualizar. Acuse. Y visualizar. Declaración. Esto quiere decir. Que nosotros ya firmamos. Nuestra declaración. Y estamos listos. Para imprimirla. Al darle. Visualizar. Acuse. Nos manda. Este documento. Una hoja. En horizontal. Y una hoja. En vertical. Estos dos documentos. Como tal. Son los documentos. Que nosotros. Como nivel. Les vamos a solicitar. Que los impriman. Y en la segunda hoja. Esta que dice. Declaraciones. Es muy importante. Que en la parte de abajo. Pongan su nombre. De forma autógrafa. Y su firma. Lugar y fecha. De entrega. Le van a poner. La fecha. En cuanto. La fecha. En que ustedes. Se la entregan. A su superior. Inmediato. En este caso. Para los docentes. Los que estamos. En la escuela. Pues sería. El director. El director. Se va a encargar. De recabar. Todos los. De su centro. De trabajo. Y se los va a enviar. Al supervisor. El supervisor. Se va a encargar. De recabar. Todos. Aquellos acuses. De las escuelas. Que tiene a su cargo. Y se les va. Se las va a enviar. Al jefe de sector. El jefe de sector. A su vez. Nos la va a enviar. Al nivel. Para que su servidor. Los reporte. En el órgano interno. De control. Para que así tengan. Por. Este. Solventada. Y por. Y ya. En cumplimiento. De su. Declaración patrimonial. Dos mil. Veintiuno. Ese es el archivo. De la CUSE. El archivo. Que se llama. Declaración. Les va a emitir. Este documento. Que vienen. Todos los datos. Que. Ingresamos. Al sistema. Y que. Este. Este no se va a enviar. Este. Únicamente. Se lo va a quedar. El. El. El compañero. Que hizo. La declaración. Para efectos. De. De tener todos los datos. Que ingresó. Muy importante. El de la declaración. El ACUSE. Es el que nos van a hacer llegar. Las dos hojitas. De la ACUSE. La primera. Es uno. Un oficio. Que le manda. El director. De las normas. Y procedimientos. De la Secretaría. De la Función Pública. El abogado. Alejandro. Rosas Ramírez. Y donde. Expresa. Que ya está. Ya se cumplió. Con la obligación. Como tal. Es el ACUSE. De la recepción. De la declaración. Y la segunda. La hoja de abajo. Es una protesta. De decir verdad. Donde nosotros manifestamos. Que todos los datos. Que plasmamos. En la declaración. Son verdad. Y. Pues. Le damos. Un sustento. A nuestra protesta. Aquí. A los datos. Que asentamos. Muy importante. Para efectos. De. El. Control. Que vamos a llevar. Con nuestros jefes. De sector. Va. Nos está pidiendo. El órgano interno. De control. Cortes. Semanales. Del avance. De. Nuestros compañeros. En la presentación. De la declaración. Les comento. Que vamos a llevar. Un. Control. De cortes. Semanales. Comenzando. El día. 13 de mayo. El 20. Y el 27. Haremos. Un corte final. Porque como sabemos. La obligación. Es durante. Del mes de mayo. Entonces. Haremos. Un corte final. El día 2 de junio. Y en los próximos días. Les estaremos. Enviando. El formato. De la estadística. Que vamos a manejar. Y al final. Otro formato. Porque. El órgano interno. De control. Nos pide. Un listado. De los compañeros. Que ya cumplieron. Con la obligación. Como les comento. El reporte estadístico. Se va a enviar. Por correo electrónico. A la dirección. De primaria. Este es un. Un formato. Muy sencillo. No les va. A ocasionar. Ningún. Este. Ninguna molestia. Si tienen que. Los jefes de sector. Empezar a sondear. Ya desde. Pues yo creo que estos días. Como les comento. El 13. El 13 de mayo. Vamos a tener el primer corte. Empezar a sondear. Con sus supervisores. Y. A su vez. Ellos. Con los directores. Cuál es el avance. Que tenemos. En los centros de trabajo. De la presentación. De la declaración. Obviamente. El compañero maestro. Los compañeros. De los centros de trabajo. Directores. Supervisores. Al momento. De que presentamos. Nuestra declaración. Imprimimos. El acuse. Lo. Le ponemos. Nuestro nombre. Lo firmamos. Lo escaneamos. Y se lo mandamos. A nuestro superior. Inmediato. Para que se reporte. Que ya cumplimos. Con la obligación. Al final. Los jefes de sector. Tienen que. En esta estadística. Que les vamos a mandar. Que es muy sencilla. Nos tendrán que plasmar. Cuantos compañeros. O. Pertenecen a su sector. Vamos a poner un ejemplo. Que un sector. Tiene. 300 compañeros. Entre. Administrativo. Personal. De apoyo. Docentes. Supervisores. ATPs. El jefe de sector. Se compone de 300. Bueno. Pues en esta estadística. Nos va a pedir. Cuántos. Conforman el sector. Y de esos 300. Cuántos. Han avanzado. En el cumplimiento. De la declaración. Patrimonial 2021. Muy importante. El personal. De USAER. Educación física. No se reportan. En el nivel. De primarias. Ellos deberán. Reportarse. En el nivel. Respectivo. Ellos tienen. Este. Ya. Sus niveles. Les van a solicitar. La información. A ellos. Este. Muy. Muy. Importante. Jefes. De sector. Por favor. Vamos a recibirlo. Únicamente. En digital. Ustedes. Este. Este. Este formato. Es una sola hoja. Que nos van a estar. Escaneando. Y mandando. Ya. Firmada. Y sellada. Por ustedes. Avalando la información. No vamos a recibir. Concentrados. Por supervisión. O por escuela. Todo va a ser. Mediante la estructura. Y quien nos va a reportar. A nosotros. Son los jefes de sector. En un momento más. Les presentaremos. El formato. Para que lo tengamos. Más. Más. Este. Concreto. Cualquier duda. O aclaración. Que tengamos. Acerca del tema. En un momentito más. Vamos a. A hacer. Las. Las aclaraciones. Y bueno. Por mi parte. Es todo. En. El tema. De. De. La presentación. De la declaración. Patrimonial. Espero que. La. Esta orientación. Estamos dando. Pues le ayude. A los compañeros. Este. Que están muy preocupados. Por la presentación. De antemano. El decirles. Que estoy a la orden. Para cualquier duda. O aclaración. Y. En un momento más. Vamos a iniciar. Con la ronda de. Preguntas. Y respuestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.